Mis filas adoradas, tesorotes, chocolones y mis mujeres engañadas Esto es Tesoreando con la Tesorito Gracias, hijos, qué bonito, gracias, me conmueven Miren, les voy a decir, estoy bien conmovida, papacitos Porque ya ven que Diosito todo lo perdona, hijos Y también me perdonó una conductora, hijos, que se fue echando madres Que porque soy muy majadera y muy corriente, hijos Pasan a ver, ay, 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 ay Como lo dije la vez pasada, es una conductora que entrevista artistas mexicanos en el extranjero, hijos Para todas mis mujeres engañadas y porque ustedes lo pidieron Está con nosotras Mónica la Fantástica Noguera ¡Qué bonito, hija! Ay, gracias, tesoro, qué bienvenida tan linda de mi público que me quiere Bienvenida, vengo yo también, hija Sí, qué bueno, tesoro Pero acuérdate que viene con la condición de que no íbamos a hablar de intimidades de artistas De veras, hija, mira, no te preocupes ni te me espantes, hija No, 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 mira A ver, nada más quiero saber, hija Es cierto que Libertad Palomo se la cortó, hija ¿Quién es Libertad Palomo? Yo solo entrevisto a cantantes Y la única Libertad que conozco es Tania Tania Libertad Y es mujer Ay, sí, espérate, mira, justamente, hija Es cierto que en su gira esa de Europa En lugar de desayunar café con leche, desayunaba café con whisky Te mando un beso, hija Luego te caigo en el concierto y nos la ponemos, hija Es cierto, hija Tesoro, yo cuando he entrevistado a Tania Libertad, que es una señora Siempre está sobria Ay, hija, pues la vas a estar deteniendo con un palito como a la doña Ya sabía, ya vas a empezar No, espérate, espérate Pues, ¿no quieres hacer lana, hija? ¿No quieres hacer lana? ¡Étrale, mamita! ¡Étrale, caramba! ¿No le vas a entrar? Es que no sé Ahí está, ahí está Igual hasta te suben la exclusividad, hija ¿Es, mamita? A ver, hija Es cierto que el Beto Cuevas ese Y Julio Iglesias Junior, hija Les gusta adorar al dios de un ojo, mamita Pero lo que pasa es que son budistas, ¿no? Sí Pues con ese budismo, hija, se hicieron... ¡Ricas, ricas! Ay, sí, mamita, porque se les ve su problemita, hija Se les nota, hija Oye, hija, y es cierto que los jaguares son bien pachecos Y salen bien turulatos a cantar, mamita No, 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 con jaguares ni te metas Ni te metas, tesoro Ellos sí son gente elevada y con talento No como otras Ellos sí, para que vean Elevados, pero de tanta porquería que se tragan, hija Y yo tengo una amiga muy íntima, hija Que los conoce desde que eran las insólitas, hija ¿Insólita? Te vas a quedar cuando te demanden, querida ¿Eh? Vas a ver... Ay, si, si le sé cosas peores, hija No decían que la Cecilia Tucente es hombre, hija Fíjate Oye, hija ¿Y es cierto que Alfonso Adrede Es el hijo ilegítimo de Jaqueline Adrede, hija? Es Alfonso André No seas naca Dispénsame, hija Dispénsame No lo hice Adrede, hija Soy ser humano, mamita Soy ser humano, mamacita Y voy al water como todas Espérate, hija Oye, ya, mira Ya entradas en gastos, mamita Es cierto que Alpato Borghetti Lo trajiste a TeleHit Lo fuiste a ensartar Allá al fin de semana Y hasta le ayudaste a hacer un disco No te dio ni las gracias Es una porquería, hija Espérate, espérate Se le ayudó a que estuviera en TeleHit Se le ayudó en al fin de semana Pero él ya traía su disco Y tiene su talento El chavo Ay, si, ay, si Su talento Si no dice Su talento No dice que es bien pasiva, hija Bueno, eso sí Deja un trasterio Eso sí pa' que te lo diga Deja un trasterio Huevón y feliz Porque se ha de haber estado maquillando, hija Ya ves que Se te han de haber vestido Las pestañas completas, ¿verdad, hija? Las pestañas nadie me las toca, querida Ay, sí, mis pestañas son peros y santas Justamente, viste en el clavo, mamacita Pestaña postiza Oye, hija A ver, dinos aquí pa' todas mis mujeres engañadas, hija Es cierto que eres hombre, hija Estupideces, dices Yo creo que cuando vengo me toca Que estés drogado Que te hayas metido Y aparte Aparte, mira quién habla Que, ya, no manches Bueno, hija Ay, pues ya todo mundo lo sabe, hija Pero espérate Es que ya ves que los mexicanos, hija Nada más ven mujeres grandotas y guapas Y dicen que son hombres, hija No, no te ofendas, mamita Además lo digo con conocimiento de causa No, pues ya lo sé Pestañas postizas Mira nomás, hija Tesoro, tesoro Lo que no se ha entendido es una cosa Tú criticas al medio artístico Es horrible todo lo que dices Buscas, inventas Pero lo único que haces Es que con tu ignorancia Contribuyes al mal gusto Al envenenamiento del alma Del público A promover el morbo Tú no sabes que a mí no me interesa Ese tipo de televisión Yo estoy interesada en hacer otra cosa Otro tipo de televisión De conducción De comunicación No más, hija Ay, qué bonito, hija Pues vete al canal 11 o al 22, hija A ver si allá te quieren toda encuerada, hija Mira nomás, hija Sabía que lo ibas a volver a hacer Nada más, te quiero decir una cosa Sabía, lo sabía Es una naca asquerosa Y sé que me vas a volver a buscar Vas a querer que regrese Pero la naca no se te va a quitar nunca Yo le hablo a Mateo Ay, sí, ay, sí Hagan caso, mis mujeres engañadas Ustedes sigan creyendo Todo lo que les dicen en la tele, hija Ya ven que aquí somos gente Bien preparada, hija Y además con el talento Se llega lejos Ya ven mis comadres de la oreja, hija Y eso fue Tesoreando con la tesorita ¡Gracias!